Salió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, del gabinete. ¿Para qué? Para ser candidato a la presidencia de la República o precandidato. Ahí están las imágenes de la ceremonia de este cambio de mando, pequeño, solamente en una cartera, donde lo principal es que se suma una nueva figura, se suma una nueva figura a la carrera presidencial. Para muchos es una carrera que empezó antes de tiempo. Lo concreto es que ya son varios los nombres que se barajan en los diferentes partidos políticos. Y Evópolis, partido de Chile Vamos, oficialista no quiso ser menos. Y la figura de Ignacio Briones, quien hasta hace poco era ministro de Hacienda de Chile, va a ir por la carrera presidencial a una eventual primaria con el resto de los partidos de Chile Vamos, donde en la UDI está Joaquín Lavín, por ejemplo, Belín Matei, Renovación Nacional hace poco oficializó, en medio de la polémica, a Mario Desbordes, y ahora se suma entonces en la derecha la figura del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Se dice que es un hombre muy valorado dentro de su partido, dentro de la colectividad de gobierno, él la moneda también, felicitado por su gestión por el presidente Piñera, pero criticado en la izquierda, donde asegura no entender que tenga aspiraciones presidenciales cuando lo responsabilizan de la insuficiente cantidad o programas de ayuda social, más allá de que el gobierno diga que la ayuda social ha sido harta, en la oposición dicen que no, que la ayuda social en la pandemia no ha estado a la altura, que se necesita más un ingreso de emergencia, por ejemplo, estable para todas las familias que lo requieran, pero lo concreto es que en el Ejecutivo defienden la figura de Ignacio Briones, quien también causó polémica porque nunca estuvo de acuerdo con el retiro del 10%, el primero y el segundo de las AFP. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Piñera en el marco de esta ceremonia. Quiero reconocer sus cualidades humanas y profesionales. Ignacio tuvo la responsabilidad de conducir el Ministerio de Hacienda durante un periodo extraordinariamente difícil, intenso, exigente, pero también muy fecundo. Durante este periodo el ministro Briones alcanzó importantes logros y dejó profundas huellas. Quiero destacar su gran aporte al diseño de una agenda social y a una red de protección social como respuesta a las demandas sociales de la ciudadanía y a las exigencias que nos impone la pandemia del coronavirus. Ahí estaba la palabra del presidente de la República, entonces en esta ceremonia donde sale del gabinete Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda.